AT&T presenta la liga del entretenimiento con directv el que combate el aburrimiento con mucho fútbol y una gran variedad en programación servicio de internet con más del 99 por ciento de confiabilidad y teléfono residencial digital que te permite hacer llamadas locales al resto del país y también a canadá y méxico ahora puedes tener a toda la liga del entretenimiento con el paquete de servicios combinados de AT&T la combinación perfecta declaración de confiabilidad basada en el servicio de internet de alta velocidad de Ubers aplica restricciones geográficas y de servicio a los servicios de Ubers llama o visita att.com diagonal Ubers para verificar tu elegibilidad equipo disponible por separado aplica en cargos adicionales y por terminación temprana condiciones y restricciones llama para detalles